Y la actriz nicaragüense estadounidense de la serie de Netflix Glow, Shakira Barrera, llegó este domingo a la alfombra roja de los Premios SAC 2019 con un solo objetivo, transmitir un mensaje al gobierno de Daniel Ortega y decirle a Nicaragua que ella está con su pueblo. Barrera lució un vestido blanco con una capa que representaba la bandera de Nicaragua y un bolso de lentejuelas que a una cara tenía el escudo del país y en la otra una frase que decía Free Nicaragua, Nicaragua libre en inglés. Un mensaje claro contra la represión que viven las personas en Nicaragua con el gobierno de Daniel Ortega. Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 300 y 500 muertos según organismos de derechos humanos. La ceremonia a la que asistió Barrera fueron los premios del Sindicato de Actores, los premios cinematográficos anuales que reconocen las principales interpretaciones realizadas por sus miembros. La ceremonia a la que asistió Barrera fueron los premios del Sindicato de Actores,